Dos vehículos particulares chocaron sobre la calle 111 Poniente a la altura de la colonia Los Héroes, al sur de la ciudad de Puebla, durante la mañana de este miércoles. El incidente vial solo dejó daños materiales y congestionamiento en el tráfico vehicular, por lo que el resto de automovilistas tuvieron que reducir la velocidad. A la zona llegaron elementos de tránsito municipal para realizar las diligencias necesarias y deslindar responsabilidades. El cadáver de una mujer en estado avanzado de descomposición fue encontrado al interior de una barranca utilizada como basurero en el municipio de Felipe Tepatlán, en Puebla. Fue a través de un reporte ciudadano al número de emergencias 911, donde se dio a conocer la presencia del cuerpo al fondo de la barranca en la Junta Auxiliar de San Miguel Junopango. Ante esto, policías municipales y estatales llegaron a la zona para resguardar la presencia del cuerpo. Al mismo tiempo, también arribó un equipo de rescate de protección civil de Zacatlán, quienes se encargaron de realizar las labores de descenso hacia el fondo del basurero para la extracción del cadáver. Los rescatistas confirmaron que el cuerpo era del sexo femenino de entre 40 y 45 años de edad y que debido a su estado de putrefacción en el que se encontraba, no pudieron determinar la posible causa de la muerte. La mañana de este miércoles en el municipio de Tehuacán, Puebla, en la calle 18 Norte, entre 16 y 14 poniente de la colonia Constituyente, se registró una fuerte movilización policíaca, luego de que a través del número de emergencias 911 se reportara la presencia de un hombre que aparentemente se habría quitado la vida tras colgarse a un castillo de metal de una construcción que se encuentra en Obra Negra. Al punto arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras una revisión confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con los reportes, el hallazgo del cadáver del hombre de aproximadamente 25 años de edad fue realizado por un vecino que subió a la azotea de su casa y se percató de la presencia del cuerpo. En el lugar, elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla llevaron a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver, de quien hasta el momento se desconoce su identidad. Una camioneta que transportaba frutas y verduras resultó accidentada sobre la autopista México-Puebla, altura de San Felipe, Hueyotlipán, de Puebla, capital. A decir del conductor, uno de sus neumáticos traseros se salió y quedó varado a un costado de la vía rápida. Por fortuna no hubo personas lesionadas. Al sitio llegaron policías municipales para banderar y después arribó una grúa. Asimismo acudió un familiar en otra camioneta para llevarse la mercancía. Víctor Ordóñez, Notí 13.